El 12 de diciembre de 1531 se apareció por primera vez la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Según la historia, un indio de nombre Juan Diego fue visitado varias veces por la Virgen María. Ella le dijo que fuese donde el obispo para que se construyera una capilla. Sin embargo, el obispo no le creyó a Juan Diego. El obispo le pidió a Juan Diego que le dijera a la Virgen que le diese una señal como prueba de que en verdad era la Madre de Dios quien se le aparecía. En respuesta, la Virgen le dijo a Juan Diego que juntara algunas rosas y las pusiera en su tilma para presentárselas al obispo. En cuanto así lo hizo, las rosas cayeron al suelo y la imagen de Guadalupe se imprimió milagrosamente en su tilma. Todavía existe hasta el día de hoy, 481 años después, y puede visitarse en México. Consulte nuestra página web vaticanocatólico.com para más información acerca de nuestro DVD de varios programas en uno. Videos sobre los temas de creación y milagros, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe, y cómo lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Vaticano II está predicho en el Tercer Secreto de Fátima. Gracias. 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 Gracias.